¡Hey canalza! ¿Qué tal les va? ¿De nuevo tú? ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy tu conciencia Ah, este... Pues soy la conciencia ¿Qué? ¿Qué vienes a hacer por acá en este canal? Después de cuatro meses, ¿vuelves a subir video? Bueno, tal vez sí me ausente un poco de tiempo Pero solo fue un pequeño tiempo Lo normal, todos los que hacen videos Se van o dejan de subir algo por... Cuatro meses Pero tú vuelves a hacer completamente lo mismo ¿Cómo que siempre es lo mismo? O sea, siempre traigo variedad aquí en el canal No siempre es lo mismo Tu contenido, tu fondo y todo es lo mismo Bueno, eso sí, no te lo puedo negar Que la parte que usted dice Pues sí, está un poco... Bueno, ya saben, ¿no? La gente exige un cambio ¿Cómo que quieren un cambio? Sí, un cambio Pues... Tal vez si me pudiera hacer algo en la cara Pues sí, ¿no? Pero... Algo sorprendente Bueno, ok Si quieren un cambio Un cambio les voy a dar Esto de estar encuadrando bien la cámara Es algo que yo pensé que era muy fácil Güey, no mames Ya me está doliendo la cabeza Porque no la podía poner bien Ni siquiera sé bien No sé ¿Cómo diablos la haya puesto? Pero bueno Yo... A lo que... A lo que quería ir Y bueno, yo quería hacer un cambio Muy explosivo O no sé de qué forma llamarlo De que dijeran Güey, Raycott cambió el contenido de todo Cambió todo, güey Espero que les haya gustado de verdad La intro Estoy todavía haciéndola bien O no sé si todavía vaya a ser la oficial esta Pero voy a estar cambiando Y el banner también lo voy a cambiar, güey Necesito tomarme una foto mínimo bien Porque esto de animar o de dibujar, güey Es... Es tardado, güey No quiero dar un peso para que... Para que alguien más lo haga Porque... No, güey No hay dinero O sea... No Pero... Pues... Al menos a mí me gustó mucho Cómo quedó el nuevo fondo Donde voy a hacer los videos Eh... Todavía faltan Muchas cosas por ir poniéndole Quitándole tal vez No Poniéndole sería mejor Y bueno, pues sería todo este Yo creo que me merezco un aplauso Por hacer este esfuerzo De... Tener un lugar más cómodo Y más... Eh... Atractivo para ustedes Así que bueno Un aplauso Se preguntarán que... ¿Por qué no subí videos En todo este tiempo, verdad? Yo también me la pregunto Este... No, la verdad es de que... Güey, no... No me sentía cómodo ya Donde estaba grabando Grababa Pero no subía nada Porque no me gustaba, güey O sea... Yo quería cambiarlo Yo quería cambiarlo Lo del fondo Que, güey... Me lo decían mucho, güey El chile sí me lo decían demasiado Y ya no quería... Pues... No sé, güey No se me venía Como que ese... Sentido de... Querer hacer algo nuevo O querer... Mejorar las cosas Pero... Pues bueno, ya aquí están Eh... ¿Vuelve la pregunta? No, bueno... La verdad es que ya no empecé a subir Mucho contenido Por lo mismo de que No me sentía cómodo Eh... Se me hacía un poco difícil grabar Pero... Ya... Ya no Ahora sí que no tengo ningún pretexto Para poder subirles un video Y este... Segundo semestre Me fue horrible Ya estaba harto Ya quería entrar a chiles presenciales Aún no entramos a presenciales No... No sé qué vaya a ocurrir con esta pandemia O... Más bien... Lo de la escuela es algo que Necesitamos ya entrar Pero... Pues bueno... México, ¿no? Y pues bueno... Ya voy a echarle ganas a lo que es YouTube Ya... Tengo técnicamente Algo mejor para poder Subir videos Y no... No hago nada, güey O sea... Yo quiero que ustedes Si... Si buscan algo Güey Tienes que... Constancia Constancia es eso Y bueno, eso sería todo Este... Bueno, no se acaba el video Quédense otro rato Voy a dejarles con unas buenas partidas De COD MOBILE Que es un juego Que a mí me gusta demasiado Y últimamente Le he estado Dando más empeño Que Alfred Y... Se van a cagar de risa Bueno, al menos Todavía no han jugado Pero yo sé que sí Así que quédense Y disfruten De lo que queda Del video Nos vemos en... En... La otra semana Porque ya tengo que subir Más videos Chao Ay, no mamis Na, 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 na Aquí nada de cuchillito Ni esas mamadas, güey A su casa A llorar a otro lado Dale, güey No, no le di, güey Que... Que cagada, güey No, no le di Muerto Muertísimo A su casa Puta madre Me llegaron Por la maldita espalda Qué ratas El carrito Me voy yo con él Si no... Vaya en quiebra Cree que era, era, era Muerto No sé No, 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 no No, no, no Muertísimo Mis amigos quieren jugar Este juego No, 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 no Muerto, güey No mames No mames Yo con ese kill Contentísimo ya A ver si no la perdemos Lo más seguro Es que no Porque Tienen las rayitas, güey No mames Tienen una hostia Jugando esta madre Vaya, 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 vaya Qué pedo Dos contra uno ¿Por qué siempre me pasa esa mierda? Todo por querer quedar No, no, no Para su casa Ah, me arruiné, güey No mames Putos Para su casa Por la espalda Limpio Y como debe ser Otro güey Otro güey Otro güey Otro güey Muertísimo Esta arma Me encanta Podía Muertísimo Corriendo Esas kills Como me encantan No sé si Fue o no sé Qué me ayudó Que Ay, cabrón Y como me, cabrón Ay, me llevé dos Ay, se que Muelete, culero Ay, no mames No mames No mames Y alguien Ira, 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 ira Subete Lo maté Creí a matarlo De una manera Más épica Pero Con esa Me sirve Todo me vale Uf, me Uf, me Uf, me Pero ¿Por qué hiciste ese movimiento alguien se tiene que subir medido pero me mataron maldita sea cambio es que no se ven estos güeyes muerto y me van a dar por la espalda es que lo sabia güey lo sabia a huevo la que el final no mames esa jugada maravilla a ver repetición no mames no fui yo maldita maldita